el día de hoy vamos a tener la apertura de otro set de Dunjos András en este caso estamos hablando de la puerta de Balduja estamos en pleno estreno de la expansión en este momento vamos a hacer la apertura de todo el set recordamos este set que te vamos a abrir es de manera nada más particular no es para la venta de muestra es de muestra en este caso vamos a abrir nuestros cuatro bricks que constan de esos respectivos ocho estática con uno de cada lado para que puedan observar el arco y entonces voy destapando dando los diónex e iniciamos ok tenemos el primero que es un lemur no confundir con los animalitos con la anillada es un demonio un Mahadi que sería una especie de hombre león si le hace el fix y nuestra figura es un un Yajnolot un demonio ok, empiezo a bajarlo la siguiente empezamos con Mahadi otro hombre león tenemos tenemos a un Merregón especie de caballero otro Fisk y nuestra figura Clark en este caso es un Miklai de Flash golem un golem con nombre algo extraño normalmente los goles no tienen nombre normalmente los goles no tienen nombre vamos a bajarlos el siguiente el siguiente ya salió de su bolsa y este es un erín legionario recordemos que los erín son una especie de demonios que tienen alas con plumas tenemos aquí un babú tenemos aquí un Imp legionario diablillo y alguien que nos hablamos hace poco un Cap lesu los cuatro brazos bueno vamos a bajarlos el siguiente que vamos a a ver ya salió de su caja y es Sariel acordemos así es tenemos un microcero un abyssal chicken un pollo ese sí es un small very small tenemos otro small un quasi dragon out algo parecido lo que estamos jugando tenemos otro babúm vamos a abrir la que sigue bajarlos 344 mecanismo a por uno ya se salió el siguiente tenemos a un genogus harthold tenemos un red abyssal tenemos otro quasi y tenemos un demonio barbado legionario un demonio por nudo legionario rellema al antemorto ese es el exceso de grasa no pérdido recuerden que hay que quemar sanamente un un demonio espinoso legionario aquí vamos a bajarlos tenemos un es el figura la tengo su balcura tenemos aquí un merren not Una escarla de atureste, una nomita y tenemos a bulezazo, claseso. Vamos a bajarlos y en nuestro ultimo poster del brick tenemos otro demonio legionario. Una druida Fervlob. Otro legionario, dos legionarios diferentes pueden observar el A y el B. Uno con una bola de fuego. Y el otro con un arma en su brazo derecho. Ah, me falta uno. El Graalarch que en este caso es un Armanite. Una especie de centauro. Vamos a abrir el siguiente brick. Brick. Unosar, unosar. 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 Volvemos a la misma ¿no? 45 es decir, como en las otras, 45 es decir, vamos a bajar esto Empezamos con el primero Empezamos con un tabú Otro Barber, Devil Legionario Un Dredge Y otra especie de Centauro, Temor Ok, vamos a ver, el otro que teníamos es el B y este es el A, este no tiene armas y este viene con una especie de arco mágico, arco de fuego Ok, vamos a bajarlos Tenemos aquí Un Spinner Devil, Legionario Otro Lemur Este es el Pérez Quieren dar a la fuga Acá viene otro, un Lesao Y tenemos otro Jack Noll Ok, vamos a bajarlos Vamos a bajarlos Este es otro Quasit Un Quasit Tenemos a Meragon, también ya tenemos el Splash Otro Baboon Y nuestra figura Un lleno Gus Suy Hina Nosotros tenemos el T, Deja No, no se nos salgamos Deja Por eso, que aquí viene su voz Deja Deja Correcto Vamos a bajarlos Un Hina Un Hina Un Hina Un Hina Deja Un Hina Deja Esta chica es una margenolote, otro lemúrido, siempre se caen, vienen a salir volando, otra nomita, y su figura Large es un Yenogú Hirsug, y el último Buster del Brick, ah no es cierto Tengo todavía otros tres, no juegas con mi mente, uuuh, crucillo, ya salió el otro es un juego pato, Flam Skull, una calavera flamante, aquí tenemos otro Spine Devil una coquetriz astral, y este lado, un tijén de Chennai, un tijén de Chennai, un tijén vamos a ver el que sigue vamos a bajarlo a Silvira Zavikaz otro gordo vamos a bajarlos vamos a bajarlos vamos a bajarlos otra vamos a bajarlos vamos a bajarlos otro lecino de Barricka sí no se está Otro Faltersfix. Tenemos otro Tretch. Y la figura Larch. Un Ice Devil Legionario. Ahora sí, vamos con lo último de este Brick. Voy a bajar estos. Suelta. Tenemos a Reya Pantelomón. Oh, un Maudemon. Acá viene un Mathmesh. ¡Ah, el Vago Loco! Por cierto, este personaje es del anterior espacio. Tenemos otro Demonio. Sí. Y bueno, con esto terminamos. En otra posición. ¿No? No, 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 no. Ajá. Ok, vamos a abrir el que sí. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, vamos a iniciar ¡Gracias! 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 Mira, se quede dar la jugada del legionario por este Un poco de grito Otro ordenolote y otro lemus vamos a bajarlos y ya se tenemos otro legionario es un otro legionario mao tenemos otro otro señor Fisk y el otro desarmado vamos a bajar estos un 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 bien, me reconozco y la figura Lars originario high-tech vemos el que sigue tenemos otro Quasit acá tenemos a medio personaje un Spinetebio y creo que la razón de que ese medio personaje esté así es porque el resto está aquí voy a sacar a su primera media mitad desde la cintura para arriba tenemos aquí su silla de montar y la silla de montar es para que vaya en su pesadilla pero no puede estar completo si no trae un escudo ah no es cierto no es escudo es para tener la pesadilla solita se matan al jinete la pesadilla sigue por su lado ok si son dos separadas son dos figuras que pueden ir separadas creo que son los números ah si este es el número 44 y este es el 45 a lo largo a lo largo a lo largo a lo largo tenemos este que sigue tenemos a esta chica otra vez Rhea tenemos a otro Spinner Deville tenemos otro Una gomita De eso es corriendo Ok, bueno Siguiente es un China Devil Y ya salió Trabajarlos 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 Tenemos a Ureya Ureya Tenemos otro 19 Con ese Ahí está No se separó aquí Lo juntamos Trabajarlos 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 Y falta una Falta el 42 Ya salió el 42, a la mitad, señor Fisk, ya fui para aquí con los caballeros, ya no No, si quiero pases a subir bien, no El 44, un bond débil Ok, vamos a pasar los despejados ¿Es lo que te toca? Ok, a ver si viene Si no, es como una langota Es como una langota Aquí vamos por el tercero Mordigan Otra chica de caballero Esos los premios Los más Y otra el lindis Son 45 Vamos a bajarlas acá Aminsu Otro de los raros Aquí está Aquí está Hay un barbetébio Otro barbetébio Es el número 36 Es el número 36 Ok, así vamos con el último Ah, sí, sí Te duele el quebrito Y este completo Aquí tenemos un barbetébio 21B Otro brech Otro lemus Empezamos con un lemus Terminamos con un lemus Terminamos con un lemus Lleándolo Ok, esto es nuestra apertura de los posters y breaks Lo acomodamos Y en un momento vamos a abrir el grande Ya se me acomodó Ok, de una vez Tenemos aquí nuestra colección Empezamos por los sencillos Los comunes Y vamos aumentando de grado de dificultad Hasta completar Todos los Raros Los incómodos Los únicos Y lo vamos por El incómodo Acá te han realizado el tronco Acá te han realizado la torre Ya se que lo trabajo Muy bien Muy bien Hay que hacer Acerca Acerca Está destapando, se está destapando Tenemos aquí nuestro transporte Es una mega construcción Una construcción colosal Por lo largo Sería así No, es Gargantuan Como los dragones Antiguamente se acaban Dungeons Aquí va una figura Vamos a poner Interesante Interesante Aquí pueden salir las tropas Imagínate que te va saliendo Otro de estos en general Y vamos a ver si se puede abrir Por otro lado Claro que sí Por ejemplo aquí podemos meter varios de estos soldados Que vayan adentro Ah, sí caben Sí, caben perfectamente Aquí tenemos otros Aquí hay un cubo de chofer y nosotros seis allá adentro Es de las pocas construcciones que hay en Dungeons Este tipo militar Esto es una máquina infernal de guerra Una máquina infernal de guerra De la serie Íconos de los reinos Baldur's Gate Descenso a la verga Voy a sacar las figuras para que puedan observarlo bien Cuando lo vi creí que era una montura Así como una especie de moto para un gigante de fuego Pero no Es para los demonios Bueno amigos Esto sería todo por el día de hoy Este video que tenemos de la apertura De esta nueva serie De Iconos de los reinos Baldur's Gate Descenso a la verga Que se acaba de estrenar Que se acaba de estrenar Hace apenas Esta semana No tiene más de tres días Un 28 de agosto Para ser exactos el 28 de agosto Y bueno Quedamos a sus órdenes Buen día ¡Gracias!